Retomamos la comunicación con Mayela Laguna, luego de la repudiable oración que dijera el Enrique Guzmán. Mayela, insistimos, esto, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo resonó en ti como mamá? Pues como mamá, horrible, ¿no? O sea, y más conociendo al señor Enrique Guzmán, que lo conozco y muy bien, pues se me hace que sus bromas o su sarcasmo solo a él le dan risa. No creo que nadie más le haya causado gracia y si sí, pues no tiene ni poquita empatía a las personas que son mamás y que han sufrido por pedófilos, por hombres que atacan a sus hijas, por hombres que abusan, eso. Oye, Mayela, ya basta, ¿no? Ya basta de las humillaciones, el menosprecio, el desdén. O sea, de repente Luis Enrique manda un comunicado diciendo que Apolo no es su hijo, las declaraciones de Enrique Guzmán, las desacreditaciones de Alejandra Guzmán, diciendo que tú lo que buscas es extorsión, que le des a una extorsionadora y una ladrona. Y bueno, y lo que tienen en casa, ¿qué? ¿Para dónde van? Buenas tardes, ¿verdad? O sea, y aparte metiéndose con tus dos hijos, con la niña y con el nene de cuatro años. ¿No se vale? Sí, aparte de las declaraciones que dio el señor Enrique Guzmán ahí en la conferencia de prensa, muy desagradables, algunos medios lo agarraron afuera de ahí y le preguntaron sobre su nieto, aunque le duela, y aunque me duela. Y él dijo que volvió a desacreditarlo, volvió a hablar mal, volvió a decir que eso no existe, que eso ni es pariente de él, que eso, o sea, hablando de mi hijo como si fuera un objeto, una cosa, un, no sé, ni siquiera un objeto, nada, una vida, ¿no? Claro, Mayela, pero... Por eso puse eso en mis redes, así me desperté y fue un impulso y sí, realmente estaba enojada. Y se entiende, Mayela, te salió a Lalo Carrillo porque finalmente eso, como lo llama él, es un niño y tiene un nombre y es lo más preciado que tú tienes y que como madre debes de defender hasta el final y que por tu hijo tú estás dando una cátedra de que eres capaz de salir, enfrentar y vencer un temor que tú tenías porque antes no podías ni siquiera mencionar el nombre de este señor, Mayela. Sí, ahora sí lo puedo mencionar. El señor Enrique Guzmán no es una buena persona, no lo ha sido nunca, dicho por él, ¿no? Y por muchas personas que han dicho cosas de él y pues no es que esté senil, ¿no? Porque yo lo veo bastante cuerdo en todas las demás respuestas, ¿no? Es, 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 es maldad pura. Mayela, de este lado te saluda Erika González. Yo quería preguntarte por un audio porque en algún momento, no sé cuánto tenga ese audio, tú justamente decías que estabas muy cansada, que incluso pensabas en irte, ¿no? Y que ya querías dejar todo atrás y hacer tu vida en otro lugar y tal, pero que si no, pues, pues tú enseñarías ese video justamente a la familia para, pues, si no querían llegar a ningún acuerdo o ponerse de acuerdo las cartas sobre la mesa. Sobre esto, entonces, hay dudas porque entonces sí existe el video, tú tenías el video, es otro video, luego él habla de una fotografía, el señor Enrique Guzmán. ¿De qué va la cosa? No sé, o sea, no sé de qué fotografía habla. Todo empezó de, de sí, en ese audio yo estoy hablando con una amiga donde le estoy diciendo, claro que ellos sabían del video, toda la familia, ¿no? Este, pero estoy hablando de decir, sí lo dije, sí lo dije, pero nunca extorsioné porque si no, o sea, la palabra, cuando extorsionas es cuando pides dinero por algo, ¿no? Bueno, yo nada más estaba diciendo, muy desesperada, porque yo dije, soy capaz de decirle que saco ese video si no me da dinero, este, o no, o lo denuncio si no me da dinero y me voy con mi hijo a otro lado, ¿no? Sí lo dije. Y sí se refiere a un video, yo no quería hablar de esto, me duele muchísimo hablar de esto, porque yo a mi hija, de hecho, muy pocas personas sabían que tenía otra hija, siempre, siempre la he mantenido atrás de todo esto, porque ella sí es, ella, ella es adolescente, ella en ese momento, del video tenía 12 años, ahora tiene 14, y este, y sí es un video comprometedor, es un video donde no, donde lo están grabando muchas personas, porque es una piñata, en un cumpleaños de mi hijo, y si la familia, este, Alejandra, quien sea, no me puede desmentir, ¿no? Porque, pues, ahí está, y este, y es un video donde el señor, no voy a decir explícito por aquí, porque esto ya se va a ir por las autoridades, claro, este, pero sí es un video donde, donde le está haciendo, está de alguna manera, atacando a mi hija, ¿no? Y ella, tocanditos indebidos. Ajá, sí, sin razón, yo no estaba, en ese momento, yo estaba cambiando a mi hijo, no me di cuenta, hasta que bajé, y mencioné el video, y hasta que mi hija me contó, y aunque no hubiera habido video, lo hubiera creído, y este, y pues, era algo que yo trataba, yo traté de ocultar por mucho tiempo, pero pues, como dicen, Al final, siempre la verdad sale a la luz. Claro. Mayela, ¿y lo hablaste, lo hablaste, o sea, con tu hija, para entonces llevarlo a una instancia legal, o qué sucedió ahí? Porque, está el cuestionamiento, y aprovechando para que tú lo contestes, ¿no? Porque lo dirán, entonces lo encubrió, no lo está utilizando, ¿qué pasó? No, yo nunca quise encubrir al señor, yo hablé con mi, o sea, se habló con las personas que se tenían que hablar, y, yo no quiero mencionar ni siquiera al papá de mi hija, o sea, entonces, bueno, se habló, yo desde que empecé con esta familia, hace muchos años, el papá de mi hija me dijo que él no quería que mi hija saliera a la luz pública nunca, ¿no? Entonces, al hacer un, al hacer, digamos, la, la, la demanda, pues, aunque no quisiera mi hija, va a salir a la luz pública, ¿no? Y está, ya está en edad, y estaba en edad de que le hicieran bullying, de que le hicieran tal, porque es un video muy explícito, y tomado por, por muchas personas, ¿no? O sea, de diferentes ángulos, de diferente todo, entonces, eh, pues sí, mi hija me pidió que no, que por favor, no hiciéramos nada por la vía legal, ok, pero sí me dijo que, pues que no me quiera volver a ver, mientras yo siguiera con esa familia, y el papá más, y hace dos años, que no la veo. Mayela, ahorita tú estás diciendo, que si quieres, ahora sí, tal vez, el valor y todo lo que sea necesario para ir a la autoridad, y, y que se tenga que enfrentar a lo que el señor hizo, quiero preguntarte, porque yo tengo entendido que hace dos años, tú hay un referente ya, y hay un antecedente de que tú fuiste ante un abogado para hablar de esto, y esta persona puede darte de que lejos de encubrir, tú querías denunciar Mayela. Sí, no, yo nunca quise encubrir, jamás me ofrecieron dinero, tampoco, para que me callara, de hecho, me dijeron que me callara simplemente, sin ofrecerme dinero, sin ofrecerme nada, este, yo, yo, yo sufrí las consecuencias de eso, como debería ser, bueno, no como debería ser, simplemente, pues, no he podido ver a mi hija en dos años, pues, oye, mi hija, ahora, ahora, mi papá, su papá se va a enterar de todo esto, mi hija también, voy a tener que hablar con ellos muy seriamente, para poder hacer una denuncia real, para poder, para poder hablar, lástima, que mi hija se tenga que someter a todo esto, y, todo esto empezó porque salieron dimes y diretes, ¿no?, también, de que, de un video de Emilio Morales, que vio que yo no le enseñé ningún video a Emilio Morales, lo aclaro aquí también, y, todo se fue dando para que yo dijera esto, porque yo no lo quería decir, yo simplemente, no sé si te acuerdas, pero me preguntaban sobre Enrique Guzmán, y yo decía, no voy a hablar de él, no voy a hablar de él, y también desde ese momento, el señor nunca volvió a ver a mi hijo, nunca lo permití. Mayela, primero, por la acción de Guzmán, tienes dos años sin ver a tu hija, y luego, de repente, le cortan la relación con el papá, con la abuela, con las tías, con la casa, y dejan al nene, no solo porque te tiene a ti, afortunadamente, que eres una gran madre, y me consta porque estás al pendiente del chavito siempre, pero, si hubiera sido por ellos, lo dejan, lo dejan al abandono, ¿cómo está Paolo? ¿Cómo está tu niño? Apolo, perdón. Mi hijo está muy bien, mi hijo, mi hijo está muy contento, se está dando cuenta, ha crecido, se está dando cuenta de que, de que, de que el trabajo existe, de que si no hay dinero, no se puede comer, porque antes pues todo le caía del cielo, no, no, era un niño que pues tenía todo, ahora ya voy por él a la escuela, me dice, ¿hay dinero para que me compre tal o hay dinero para tal? Se ha dado cuenta cómo amuebler mi departamento poco a poco a base de trabajo, cómo hemos hecho un hogar, y mi hijo está muy contento, está muy contento, y yo espero que con esto a veces las cosas tienen que, es como lo que hizo Luis Enrique, si él no hubiera hecho esa gran estupidez de sacar un ADN que no es correcto, yo tal vez seguiría en esa familia, ¿no? Entonces, si tal vez no se hubiera hablado ahora de lo del video de mi hija, que era mi hija, de lo que hablaba Emilio, y ta, 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 yo no hubiera salido tampoco a hablar, o sea, a lo mejor es buen momento para reencontrarme con ella, hablar con su papá, hacer las paces, y hacer como se debe de hacer esto, ¿no? Denunciar. Claro, Mayela, porque... Y que mi hijo es la que tiene una hermana, una hermana de parte de su mamá, no de parte de su mamá. Justamente eso, Mayela, porque hablas de dos años que no ha habido esta convivencia con tu hija, y son dos años que tu hijo no ha podido tener una hermana, no ha podido conocerla, platicar con ella, tenerla en el radar, cómo piensas unir a tu hijo con tu hija, cuál es la primer palabra, seguramente ella en algún momento te verá, Mayela, qué te gustaría decirle para mover su corazón y que se dé esta comunicación y puedan unir los pedazos rotos. Mira, si te soy sincera, mi hija no creo que vea estos programas, su papá siempre ha tenido muy contenida para que no vea todo esto, entonces por aquí no quisiera darle ningún recado, eso lo hablaré con ella personalmente hoy mismo, que esté más tranquila porque ha sido un día muy caótico para mí, y ojalá, Dios quiera, que después de que ya tuve que hablar y me atreví a hablar, porque voy a denunciar también, pues ya las cosas mejoren, eso es lo que Dios quiera. Mayela, pasando al punto de tu Apolo, es cierto que Luis Enrique Guzmán, que sigue siendo, ojo, papá legítimo de tu hijo, ya dejó de dar así de plano todo lo que tenía que dar, que daba solamente la escuela, tengo entendido, y algunas medicinas, ¿no? No, sí, yo pensé que no había pagado la escuela, pero bueno, sí la pagó, el doctor no, ya no, ya no, a mi hijo se le cayó una carilla, porque tenía unas carillas en la parte de enfrente de los dientes, porque le habían salido los dientes muy chiquitos, y ahorita le duele mucho y así, y el abogado ha estado insistiendo en que por favor nos ayude, ni siquiera le pedimos gran parte, o sea, nada más que me ayude económicamente para poder llevarlo al dentista, y no, ya no contesta las llamadas, ni contesta nada. Mayela, hace unos momentos yo mencionaba esta parte, bueno, después de que vimos todas las declaraciones de Enrique Guzmán y demás, y el mensaje que tú le mandas, ¿cómo que tenías esta preocupación pues de que algo te pudiera pasar y que habías sentido que había personas que te estaban siguiendo? bueno, no nada más sentido, visto. No, no, no es que sienta, sí me están siguiendo, yo no sé si son a lo mejor personas, alguna persona de la prensa, algún fan de ellos, este, algún, no puedo, yo no puedo señalar algo que no tengo idea, ya, o, ayer me atreví a tomar la foto, me lo saqué mi celular temblando, y tomé una foto que también mañana vamos a llevar a las autoridades y sí quiero declarar por aquí públicamente que sí me han estado siguiendo, ¿por qué? porque salgo de mi casa y veo a este señor, luego salgo de la escuela de mi hijo y lo veo, voy a la tortería y ahí está sentado, así ha sido una semana. Ok, y, qué tremendo, ¿no? porque, pues no debería nadie sentirse inseguro y que lo estén siguiendo, Mayela, ojalá que las autoridades resuelvan esa parte también. Que parece, parece de telenovela todo esto, o sea, yo nunca, en mi vida pensé, o sea, he vivido cosas muy fuertes, pero yo nunca pensé vivir esto que parece como de telenovela, ¿no? O sea, y ya, sí, son mis dos hijos, la gente nada más pensaba que era mi hija, mi hijo, ¿no? Pero pues sí, son mis dos hijos, son mis dos hijos y ellos lo saben, ellos saben que yo no he visto a mi hija hace dos años por culpa de su papá y ellos dicen que, ay, que fue de broma lo que hizo, ¿no? Que estaba jugando, que ya está viejo, que no haga caso, pero no fue broma y no estaba jugando y sobre todo mi hija no lo sintió así y entonces, y hay pruebas, yo sí tengo pruebas, no es mi palabra contra la suya, señor Guzmán. Mayela, tú conviviste con Frida Sofía en su momento, ¿verdad? Tengo entendido, pregunto, y en este caso de estas palabras que dice este señor, ¿cómo, no sé si sabes cómo lo ha tomado ella? Seguramente ya se dio cuenta, ¿has tenido comunicación con Frida? He tratado de hablar con ella, pero no tengo comunicación, pero bueno, yo siempre le creí y siempre le creí y ojalá que esto sirva también para que la gente que haya desconfiado de ella o que haya hablado mal de ella o que la hayan dejado sola se den cuenta que dijo la verdad. Mayela, gracias por toda esta comunicación, sé que son momentos muy complicados para ti, de mucho dolor y yo creo que ya basta de preocuparnos, vamos a ocuparnos. ¿Cuándo levantas la denuncia? Pues estoy hablando con mi abogado, yo creo que va a ser mañana, iba a ser hoy, pero desde antier lo iba a ser, iba a ser lo del cuate este que me está siguiendo, pero no me he sentido bien de salud, hoy tampoco, entonces yo creo que mañana voy a hacerlo. Un abrazo, Mayela, buenas tardes, gracias. Recupérate. Sí, gracias y para ser sincera, no tengo, estoy fuerte, pero para ser sincera sí tengo mucho miedo de cómo vayan a reaccionar todos porque saben que existe ese video, toda esa familia. y por eso me dolía a mí tanto que hablaran así de mí y de todo porque saben que hace dos años que no había a mi hija por culpa del señor Guzmán. Sí, porque el señor Guzmán te retó públicamente a que lo mostraras. Yo no voy a retarlo, yo no lo voy a hacer públicamente porque yo no soy como ellos. Luis Enrique hizo algo públicamente como desconocer a Apolo para joderme a mí, pero yo no soy así, yo no voy a fregar a mi hija para fregar al señor Guzmán públicamente, esto va a ser bajo las autoridades y punto. Ok, si te llega a pasar algo, Dios quiera que no, culpas a alguien, responsabilizas a alguien. Siempre he dicho que es el señor, ¿sí? Enrique Guzmán. Sí, no lo puedo asegurar, pero Dios quiera no me pase nada. No, pues Dios quiera que no te pase nada y por la salud de él que no te dé ni gripa. Oye Mayela, pues ya como van las cosas así, previo al video hubo otra situación que no se grabó pero tu hija te lo dijo, no lo detalles, pero es así, ¿lo vas a a declarar también? Se perdió la clave. ¿Se trabó? Sí, ya te escuchamos. Aquí estamos. ¿Nos escuchaste? No te oigo a ver. Previo a ese video hubo algo más sin detallar lo que fue y lo dirás ante la autoridad con tu niña? Sí. Ok. Uf, uf, uf. Que no hay video, pero yo sí le creo a mi hija. Ok. Yo sí le creo. Gracias Mayela. A las víctimas hay que creerles. Gracias, buenas tardes Mayela, hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues ahí está. Si le pasa algo, ella responsabiliza a Enrique Guzmán. Directa, fuerte, contundente. Y dice que tiene miedo de lo que le pueda pasar porque toda la familia sabe de la existencia de un video donde dicen hay tocamientos indebidos a una chiquita de 12 años. Y esto aunado a lo que Frida Sofía decía que la manoseo de los 5 años y esto aunado a la declaración catastrófica muy desafortunada de Guzmán ayer donde dijo que le encantan las niñas chiquitas. Y esto, a esto sumale lo que acaba de admitir Mayela. Hay algo muy grave que no está en video, pero ella tiene el testimonio de su hija y le cree.